Saludos desde la mecánica de Paulo. Hoy el tema es medidas, medidas que tienen que ver con las llaves que tenemos que utilizar o dados en especial. Entonces, ¿qué sucede? Que todo mecánico tiene que conocer los principios básicos de las medidas, de las llaves y las herramientas que debe utilizar según lo que se consiga, tuercas, tornillos. Entonces, es importante conocer el sistema métrico que tenemos que utilizar. Yo aquí hice un gráfico en donde del lado izquierdo están medidas en pulgadas y del lado derecho medidas en milímetros. Dependiendo de la marca del vehículo, sea americano o sea europeo, se utiliza esas medidas. Actualmente, ya los vehículos americanos modernos utilizan el sistema métrico de milímetros, ¿ok? Pero tenemos que tener ambas herramientas. Significa, tenemos que tener un buen set de herramientas y eso también va a determinar la calidad de un buen mecánico porque un mecánico se mide por sus herramientas. Mientras más herramientas tenga, es un mejor mecánico. En Estados Unidos, el mecánico debe traer sus propias herramientas. Ningún taller le va a proporcionar las herramientas. ¿Por qué? Porque es lo que sucede en un taller de Suramérica, que el patrón tiene que suministrarle las herramientas y lo que sucede es que compra herramientas de muy mala calidad porque siempre está la posibilidad de que esa herramienta se pierda. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema? El sistema americano. ¿Por qué? Porque cada empleado tiene sus propias herramientas y no existe la posibilidad de que préstame esta herramienta o préstame la otra. No. El mecánico se mide por la cantidad de herramientas que tenga y esa es su profesión. Una profesión en donde uno siempre trata de comprar la mejor herramienta. En este caso, le voy a presentar esta marca Usag. Es la preferida. ¿Por qué? Porque los troqueles son de una calidad extrema. La medición es perfecta. Claro, en el mercado existen muchas variedades, ¿verdad? Más económicas, pero igual funcionan como Krasman o esta GearWrench, en donde hay otras novedades, como este caso, que tiene un ratchet que aprieta de un lado, si lo gira, afloja. Entonces, sí podemos comprarla. ¿Qué sucede con este tipo de herramientas? Bueno, que tiene un tope de torque porque si uno se excede, rompe la uña interna y ya la herramienta no funciona. Entonces, es preferible llaves fijas en comparación, ¿verdad? Y es la mejor opción para mi caso. Entonces, volvemos al gráfico. Un resumen rápido para que entiendan que hay medidas en pulgadas que funcionan para en milímetros. Claro, no es lo ideal, pero sí trabajan. Aquí tenemos, por ejemplo, la medida del dado de un cuarto o una llave de un cuarto, que es una llave muy pequeña, representa 6 milímetros con 36 décimas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo los dos daditos. Dos daditos. Estos daditos, uno es de 6 milímetros y el otro es de un cuarto. ¿Qué sucede? Que en el de 6 milímetros no va a entrar. No hay manera de que entre en el de 6 milímetros porque le falta. Entonces, tenemos que utilizar el de un cuarto. ¿Ok? Entonces, es único e independiente esa medida. Pero ya con el 516, que es el contiguo, la numeración contigua, representa 7.96 décimas de milímetros. El dado de 8 milímetros funciona. Funciona perfectamente. Ya aquí en el caso del 3 octavo, ya es único. Porque representa 9 milímetros con 55 décimas. Entonces, no funciona. Ni siquiera funciona para un dado 9 milímetros exacto y ni siquiera para un 10. Entonces, no trabaja. El 10 milímetros es suyo, el 9 es suyo y el 3 octavo es suyo, únicamente. Y luego, tenemos estos otros 5 parámetros, medidas, en donde el 716 es 11.14 décimas, 11 milímetros y así sucesivamente. Media pulgada funciona el 13. 916 funciona el 14. 5 octavos funciona el 16 milímetros y 3 cuartos de pulgada funciona el 19 milímetros. Que es prácticamente el más exacto porque las décimas son casi nada. ¿Qué sucede? Aquí, en estos más comunes, no represente el 11.16 porque quería mantener esta continuidad para que sean utilizadas las mismas medidas en pulgadas como en milímetros. Entonces, pero vamos a hacerlo rápidamente aquí en la calculadora y tenemos que tener 11 entre 16, ¿verdad? Nos va a dar 0.688. Eso es en pulgadas aún. Lo vamos a pasar a la medida del sistema métrico, ¿verdad? Por 2.5456. ¿Verdad? Una pulgada son 2 centímetros con 54, 56. Aquí nos va a dar exactamente 1 centímetro con 75 milímetros. Ese centímetro que está el punto en el 1, 1.75, lo pasamos a milímetros y eso representa 17 milímetros con 51 décimas. Entonces, no funciona. No tenemos una llave ni de 17. Tenemos la 17 y la 18. No existe 17 y medio. Entonces, 11.16 es única para trabajar en el mismo caso que fue el 3 octavo y el mismo caso que fue el de un cuarto de pulgada. Ok. Ahora vamos a utilizar una herramienta importante, ¿verdad? que nos va a determinar mediciones precisas y exactas. Esto es un vernier. Ok. El vernier, ¿qué posibilidad nos da? Nos da posibilidades de medir externamente la tuerca o con este punto internamente. Luego tenemos la tuerca de sujeción que nos va a permitir mover esta corredera en la escala principal. Ok. Esta corredera, para que tengan una idea, se denomina nonios. La parte superior es la escala en pulgada y la parte inferior es la escala en milímetros. Entonces, vamos a tomar una medida que ya tengo predeterminada, que es la de media pulgada, para demostrarles cómo se llega a los 12 milímetros con 73 décimas. Entonces, vamos a acercarnos, tratar de buscar un enfoque lo más perfecto que se pueda. Ok. Vamos a ver. Entonces, le explico. Aquí vamos a buscar media pulgada. Entonces, aquí está el 0, el 1, una pulgada. Vamos a cuadrar el nonio 0 exactamente en media pulgada. Ya está aquí. Ya está fijo. Ok. Vamos a irnos a la escala de milímetros. De 0, ya aquí el número 10 es 10 milímetros. Y vamos a buscar el nonio 0 de la corredera en milímetros. Y resulta que está entre, está llegando al 13, pero no está. Está entre el 2 y el 13. Está muy cerquita del 13, pero no coincide. Entonces, ¿cómo tenemos que utilizar el nonio? El nonio tiene esta escala de 10 puntos en donde tenemos que buscar en décimas cuál es el punto que coincide. Y el punto que coincide rápidamente es el 7. El 7 coincide aquí con una referencia que es el 40. 40 sería milímetros. Pero no es eso, sino que tenemos que buscar que esté perfectamente alineado. Y está alineado aquí, en este punto. Todo lo demás, ningún número coincide con algún parámetro de estos puntos en milímetros. Entonces, volvemos aquí al 0. Entonces tenemos 12, ¿verdad? Porque no nos llega a 12 milímetros con 7 décimas. Así es como se determina en milímetros media pulgada. Ahora, para finalizar. Tomen en cuenta toda la explicación que les detallé, ¿verdad? Sobre utilizar correctamente la llave para la tuerca o tornillo que necesiten. Recuerden que si ustedes llegan a utilizar una llave incorrectamente, puede suceder como en este caso, tengo una demostración fiaciente en donde se utilizó esta llave en una tuerca que era muchísimo más pequeña y dio como resultado esta fractura. Eso es mucho dinero, ¿verdad? Eso es malpraxis de algún compañero por estar apurado. Realizó eso y no es conveniente. Recuerden, por favor, suscribirse, darme sus comentarios públicos y recuerden que estoy para ayudarles en la mecánica de Paulo. Saludos. Gracias. 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 Gracias.